A todos, a todas, mi especial agradecimiento a las autoridades de la provincia, de la ciudad de Mendoza, del Poder Judicial, amigos todos. En 1998, en este Centro de Congresos y Exposiciones Emilio Civit, en sus primeros tiempos, hoy integrado con el Auditorio Ángel Bustelo, celebramos un Congreso Internacional que fue un hito en la historia de las reuniones de familia, niñez y adolescencia. Podríamos decir con Carlos Gardel, que 20 años no es nada, con José María Conturzi, cómo cambian las cosas los años, con Pablo Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos, pero estas poéticas frases, aunque verdaderas, son insuficientes para explicar por qué estamos hoy aquí. Por eso quizás sea mejor utilizar estos minutos para resumir qué aprendimos en estas dos décadas. En mi opinión, la primera lección fue que la constitucionalización, convencionalización del derecho privado es un valioso instrumento para alcanzar soluciones más justas a través de ponderaciones razonables. Para que así sea, más que hablar de familia o de las familias, hay que decir con lenguaje de derechos fundamentales el derecho de la persona a la vida familiar. Aunque las palabras no transformen la realidad, este cambio de terminología fue necesario para, en primer lugar, reconocer que el grupo familiar es el mejor espacio para el desarrollo de la personalidad, pero también el lugar en el que, aunque excepcionalmente, cuando no se entiende que los roles se comparten, aparecen dosis de violencias que dañan o directamente suprimen la libertad, convirtiendo a un ser humano en un mero instrumento de otro, y que es responsabilidad de todos, también del Estado, trabajar eficazmente para suprimir las causas de esta tragedia. También sirve para entender que la autonomía, la libertad, tiene como contrapartida la solidaridad que debemos al más vulnerable, solidaridad que alcanza a la situación económica, pues como sostenía Estefano Rodotá, a través de la alimentación adecuada y segura, no sólo se nutre el cuerpo, sino la misma dignidad de la persona. La segunda lección es que el derecho de familia se volvió paidocéntrico. En el centro del escenario está una persona que, conforme su autonomía progresiva, no reclama especialmente ser oído, un derecho que en Mendoza existía desde mediados del siglo pasado, antes de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en el llamado Código Procesal de Podeti, pero al que las estructuras judiciales y administrativas respondían con oídos sordos. La tercera lección es que, por sí solo, el derecho no puede iluminar la totalidad de la experiencia humana. Necesita la luz de otras ciencias y, ¿por qué no?, de la experiencia cotidiana que nos muestra que, junto a los parientes, existen los allegados y, en general, otras personas a las que estamos unidas por relaciones generadas por el afecto. La cuarta, que los llamados operadores jurídicos estamos obligados a despojarnos del excesivo ritualismo y a hablar claro para ser comprendidos por los verdaderos destinatarios de las normas. Por fin, nos hemos dado cuenta de la gran ventaja que otra persona tome la posta. La posta es una etapa, un punto intermedio entre el origen y el destino, y la expresión tomar la posta significa asumir una responsabilidad que antes le correspondía a otro. Así, desde Lima, se ejemplifica con la preciosa frase y ella siguió al maestro hasta que sintió que había visto lo suficiente como para tomar la posta. Mariel Molina y sus secuaces en Mendoza, el ELAM, el ejército de estudiantes, autoridades y administrativos de dos universidades, abogados en ejercicio, funcionarios del Poder Judicial y en el país las editoriales jurídicas y el inmenso colectivo federal conducido por Marís Herrera vieron, estudiaron, debatieron lo suficiente, remaron y afrontaron las adversidades y entonces se decidieron a tomar la posta. Cuando a Mariel se le ocurrió cual idea fija que haría este congreso, no cantó como en dos extraños me acobardó la soledad. Sabía que no estaba sola, que no debía temer y que por eso finalmente superaría incluso sus propias expectativas iniciales. Muchas gracias entonces por el coraje, el de quienes organizaron y el de quienes respondieron a la convocatoria para estar hoy en Mendoza, 20 años después, sabiendo que como dice José Ingenieros, la meta importa menos que el rumbo. Quien pone bien la proa no necesita saber hasta dónde va, sino hacia dónde. Los pueblos como los hombres navegan sin llegar nunca. En todo arte, en toda doctrina, en todo código, existen gérmenes que son evidentes anticipaciones, posibilidades de infinitos perfeccionamientos. Frente a los viejos que recitan credos retrospectivos, los jóvenes entonan himnos constructivos. Es de pueblos cansados contemplar el ayer en vez de preparar el mañana. Nuevamente, muchas gracias. A usted, doctora. Bueno, toma la palabra seguidamente el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Lorenzetti. Buenos días. Quiero agradecer esta invitación que me ha hecho mi querida amiga y compañera de trabajo de muchos años, Aida Kamelmacher de Carlucci, a participar de este evento. Quiero agradecer también la presencia de muchos colegas de la magistratura, hombres y mujeres del Poder Judicial, la presencia de los juristas, hombres y mujeres del derecho de distintos países, con los cuales siempre tenemos intercambio, y también la presencia de numerosas personas que están interesadas en el derecho, en su evolución, en participar. Y estas breves palabras que me han pedido que expresen, quiero hacerlo a través del programa que han elaborado, que como decía recién Aida, las palabras tienen mucha significación. Lo primero que me parece que sería interesante que todos reflexionemos, los que estamos aquí y los que no están aquí, es esta expresión, derecho de las familias. Y esto es muy significativo, es un cambio de paradigma, porque si nosotros examinamos la historia, durante muchos años se habló del derecho de las familias, y esto no era una expresión sin significaciones políticas, ideológicas, valorativas o axiológicas. Era la idea de un modelo de familia que se regula desde el derecho y se impone a la actividad humana. Y esto duró muchos años hasta que surgió la idea de la diversidad, de una sociedad multicultural, donde hay modelos, pero también cada uno tiene una idea diferente de cómo organizarse. Y si es una persona adulta, tiene derecho a organizarse como lo desea en su vida privada. Este cambio copernicano es algo que discutimos mucho en la elaboración del Código Civil y Comercial de la Nación. y realmente es lo que se hizo, la idea de que hay muchos modelos familiares, la idea de que el derecho puede regular, pero no imponer, y la idea de que cada uno de nosotros debemos tener el derecho a ser felices de la manera en que la elegimos, si somos adultos y tenemos la libertad. Existe un derecho a organizarse en la vida familiar de una manera o de otra. Y esto es lo propio de una sociedad madura, adulta, multicultural y diversa. La segunda cuestión que me parece que también tiene una gran significación en este programa, es la mención a las constituciones, al derecho constitucional, cuando se habla del derecho de las familias. Pensemos que hace muchos años que había un divorcio entre el derecho público y el derecho privado y se pensaban como esferas diferentes. Hoy esto ha cambiado totalmente y todos nosotros, y principalmente en este título introductorio del Código Civil y Comercial de la Nación, hablamos de la comunicabilidad de principios entre el derecho público y el derecho privado. La idea de que debe existir una cierta coherencia sistémica que ya no es elaborada solamente de manera previa, sino que se construye poco a poco, pero que debe estar basada en unos principios que están en las constituciones, en los tratados internacionales y también en el derecho privado. Este diálogo de fuentes es fundamental, es un diálogo entre fuentes del derecho en primer lugar, y este diálogo de fuentes tiene que permitirnos identificar algunos principios comunes de base constitucional. Hoy podemos decir que en nuestro derecho tenemos una coherencia de principios, comunicabilidad entre los tratados internacionales en materia de derechos de las familias y lo que dice nuestro derecho privado. Y también en el proceso de implementación, que es lo que dicen nuestras sentencias judiciales. Esta idea de comunicabilidad de principios, de diálogo de fuentes, también tiene una gran significación respecto de otras fuentes que no son exclusivamente el derecho, sino la idea de que el derecho es un sistema abierto que se comunica con los cambios sociales, los cambios en la tecnología, y el programa también menciona este dato que tiene una enorme significación actual. porque hay épocas en las cuales nosotros asistimos a la mayoría de edad del derecho, donde tenemos estructuras jurídicas fuertes que regulan, se imponen a las otras áreas, y hay períodos en los cuales asistimos a la edad de minoridad del derecho y mayoría de edad de otras áreas. Pensemos lo que ocurre con la tecnología que está mencionada aquí en el programa en relación a las familias, a la adolescencia o a la niñez. Aquí estamos marchando muy atrás de lo que está sucediendo en el mundo de las tecnologías. Y las tecnologías influyen sobre las conductas sobre los niños en particular, y este es un tema que yo insisto mucho, porque hoy tenemos herramientas para proteger a nuestros niños que están muy afectados por la evolución tecnológica. Pensemos que dentro de 20 o 30 años un niño de hoy va a tener todos sus datos personales en internet, va a tener su privacidad expuesta, va a estar condicionado por un sistema que conoce todo acerca de su vida, sus fotos, sus cumpleaños, todo está en el mundo digital. ¿Cómo protegemos a ese niño? ¿Cómo hacemos que haya una mayoría de edad del derecho que proteja la imagen, la privacidad, sus derechos fundamentales en un mundo tecnológico que se nos escapa, que es muy diluido, en el cual la efectividad del derecho es difícil? Esos desafíos son extraordinarios para el mundo actual. Y también el programa menciona otra cuestión que me parece muy importante, que es la idea de que nosotros tenemos que evolucionar permanentemente, porque hay un diálogo entre los bienes colectivos derechos y los derechos individuales. Y nosotros siempre hemos apostado, por un lado, a la protección de los derechos humanos, y esto está muy claro en el Código Civil y Comercial de la Nación. Los derechos individuales, los derechos de las personas, esto es trascendental, que no son sólo los derechos del hombre o de la mujer, son derechos en los cuales hablamos de que no debe haber ningún tipo de discriminación. No son sólo los derechos del ciudadano, sino los derechos de los seres humanos, porque esto trasciende las fronteras. Hay países que sólo los reconocen para los ciudadanos. Son los derechos de todos nosotros a tener una vida diferente, una base de derechos primarios y fundamentales. Pero esto es lo que se está discutiendo en el mundo actual. Y por eso vemos que hay avances y a veces hay retrocesos. En todos los campos, en esta idea de tener un derecho a vivir como nosotros queremos, hay avances y retrocesos. Lo que no debe haber son claudicaciones. Por eso nosotros recuperamos nuevamente el valor de un principio que ha trabajado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y acá tenemos uno de sus más eminentes representantes, que ha sido toda una época de la Corte con el doctor García Ramírez. Y es la idea de que los derechos fundamentales tienen progresividad, es decir, siempre van avanzando y no retrocediendo. Pero hoy vemos en muchos países, incluyendo el nuestro, en que hay retroceso de derechos fundamentales. Entonces ahí es donde nosotros decimos que tenemos que estar juntos y firmes en esta lucha típica del derecho, que es corsi y ricorsi. Por eso, mi querida Aida, cuando decías recién que hace, desde los años 90, muchas cosas han cambiado. Es cierto, ha cambiado la tecnología, la sociedad, ha cambiado la economía, ha cambiado las ideas, pero lo que no ha cambiado son nuestros ideales, nuestros principios. Y la verdad es que asistir aquí y ver a toda esta gente que están haciendo algo que es extraordinario. Pensemos que en nuestro país, en la Argentina, como en todo el mundo, hay mucha gente que hace algo más que es la típica acción humana para maximizar la riqueza, es decir, lo que dicen los economistas, que nos reducen a maximizadores de la riqueza, trabajamos para ganar dinero. Acá hay mucha gente que además de eso dedica su tiempo al altruismo, a venir a los congresos, a luchar por las ideas, a hacer cosas por las cuales no gana algo inmediato. Pero están aquí apoyando lo que Aida significa y lo que es hoy una lucha importante, que es la de los ideales tradicionales de los derechos humanos. Así que concluyo estas palabras felicitándolos y agradeciendo que me hayan invitado. Muchas gracias. Gracias. Finalmente hará uso de la palabra el señor gobernador de la provincia de Mendoza, licenciado Alfredo Cornejo. Muy buenos días. En principio agradeciendo la invitación. Es un gusto estar aquí no sólo como gobernador sino también como ciudadano. Nos enorgullece que otra vez Mendoza sea sede de este importante congreso. Segundo lugar de agradecimientos presencias muy importantes desde luego las autoridades judiciales de nuestra provincia pero también al presidente de la Corte de Justicia Nacional el doctor Lorenzetti que nos acompañe en la provincia con motivo de este congreso en particular pero también con el trabajo conjunto que está haciendo provincia y nación con la justicia federal donde el doctor Lorenzetti sabía de nuestros de nuestras carencias y estamos poco a poco mejorando el trabajo de la justicia federal en la provincia de Mendoza aún no siendo de nuestra competencia provincial. Brevemente es darles la bienvenida augurarles un buen trabajo el que descarto pero transmitirles desde nuestra perspectiva provincial desde nuestro cargo desde nuestra función que estamos consustanciados en un trabajo profundo de modificar la administración de justicia en la provincia y no sólo en diagnósticos sino en propuestas en leyes y lo que es más importante en gestión propiamente dicha de la administración de justicia hemos escuchado muchos diagnósticos durante todos estos años y proyectos pero pocos llevados a la práctica y arrastramos problemas de vieja data en todos los fueros la justicia en general requiere procesos rápidos en el ámbito penal en el ámbito civil en el ámbito laboral pero si hay una rama del derecho en donde la justicia debe tener procedimientos más rápidos son justamente en los procesos familiares en los que atañen a niños a niñas y adolescentes es diría yo donde debemos poner mucho más el foco que en el resto de las reformas por eso estamos enviando hemos enviado a la Cámara de Diputados y está en pleno proceso de discusión pero también abierto a la sociedad y fundamentalmente a los jueces del el fuero específico una modificación al código procesal de familia una modificación que es un disparador para la discusión pero que está abierto a todas las modificaciones como fue las modificaciones al código procesal penal al código procesal civil que este sancionamos y ya está ejecutándose con buenos resultados incipientes pero buenos resultados en nuestra provincia trámites de la celeridad tales como maltratos adopciones regímenes de alimentos cuestiones relativas a la filiación el derecho a la documentación de los niños la atención de cualquier conflicto que puedan tener las personas transgénero son prioridad para nuestro gobierno y deben ser prioridad para el poder judicial es una preocupación de este gobierno no sólo porque el trámite sea justo sino que un trámite que tarde en el derecho de familias es sin duda alguna un derecho humano que se pierde queremos aprovechar esta instancia para escuchar también propuestas que sean vehiculizadas en las comisiones respectivas para esa modificación por lo demás queremos ratificar el compromiso del gobierno el compromiso del gobierno con los juzgados de familias queremos ratificar nuestro compromiso pero para una celeridad de los procesos judiciales mirándolo en primer lugar desde el justiciable mirándolo en primer lugar desde el ciudadano pero también desde los niños niñas y adolescentes mirándolo desde allí seguramente encontraremos avances sustanciales como merece una sociedad que aspira a vivir en armonía en paz sin violencia objetivos generales que compartimos la inmensa mayoría de los argentinos y sin duda la inmensa mayoría de los mendocinos quiero darles la bienvenida a quienes son de otros países de otras provincias y visitan Mendoza quiero desearles una feliz estadía y a todos quienes participen del congreso locales nacionales o internacionales les auguro una jornada de liberación fructífera como seguramente se merecen y como creemos es mejor para el conjunto de nuestra sociedad muchas gracias y buenos días a todos vamos a invitar al señor intendente de la ciudad de Mendoza doctor Rodolfo Suárez a hacer entrega de la distinción de huésped de honor al señor ex presidente de la corte interamericana de derechos humanos doctor Sergio García Ramírez también a la señora vicepresidenta del tribunal constitucional español doctora encarnación rocatrías felicitaciones a ambos y bueno lo vamos a disculpar al señor gobernador que tiene que seguir con su abultada agenda del día muchas gracias por acompañarnos Alfredo bueno lo excusamos también al intendente de capital Rodolfo Suárez que también por cuestiones de agenda nos deja gracias por haber venido intendente bien vamos a continuar entonces con el acto de apertura del congreso seguidamente palabras del señor presidente de la de la corte suprema de justicia rectifico suprema corte estamos en Mendoza Jorge Nanclares adelante doctor buenos días a todos y a todas y bienvenidos a Mendoza quienes nos visitan desde el extranjero y quienes nos visitan desde todas las provincias argentinas realmente se hace muy difícil hablar después de haberlo escuchado al doctor a Aida Carmen Marge y al doctor Lorenzetti y después de las palabras del señor gobernador simplemente algunas reflexiones me parece que es un momento muy oportuno el de la realización de este congreso en momentos en que en la república argentina se debaten temas trascendentes y donde se hacen de un lado y del otro promesas que realmente deben cumplirse me parece que tenemos que poner el acento más allá de las discrepancias y las distintas posiciones en lo que de común tienen ambos bandos lo común que tienen ambos bandos es tratar de solucionar el problema de la vulnerabilidad una sociedad está en crisis porque la familia las familias están en crisis y las familias están en crisis porque hemos tenido muchos años de políticas desacertadas donde no se han fijado las prioridades como corresponden en Mendoza como dijo el señor gobernador tenemos un gran desafío y estamos haciendo una verdadera revolución procesal y judicial por primera vez en muchos años estamos atacando las causas por las cuales la justicia se demora en primer lugar ya tenemos desde el mes de febrero en vigencia el código procesal civil y también se ha reformado con diversas leyes el código procesal penal prácticamente desmembrando la justicia penal para que los tribunales colegiados sean unipersonales y de esta manera podamos tener mayores efectores que dicten la justicia nos queda un tercer desafío que es precisamente la discusión y la sanción del código procesal de familia ya sobre este tema hemos estado charlando con autoridades de este congreso y tengo para mí la convicción de que pronto vamos a tener también una justicia de familia organizada de otra manera el tiempo pasa me acuerdo cuando como compañero de tribunal AIDA luchaba por tener el edificio en la calle Mitre y San Lorenzo después de muchos esfuerzos lo tuvimos pero los tiempos son muy muy rápidos y cuando estaba el edificio construido para una justicia del menor ya teníamos la ley de justicia de familia y a los dos años o a los tres años verdaderamente nos quedó chico e inadecuado después de ello decidimos que era más conveniente descentralizar el servicio de justicia era muy cómodo y anduvo muy bien el edificio y todos los tribunales de familias en el mismo lugar pero había que llevar la justicia de familia al lugar donde está la familia y entonces adoptamos un proceso de departamentalización y entonces instalamos justicia de familia en Luján en Maipú y en distintos departamentos y en este proceso estamos y calculo que con el código seguiremos lo seguiremos teniendo es un verdadero desafío y finalmente quiero también rendir un homenaje a los jueces de familia porque realmente es el sector de la justicia que tiene mayor cantidad de causas que resolver las causas son muy dramáticas y realmente solo la fortaleza de espíritu que tienen cada uno de los magistrados permiten dar las soluciones las pocas soluciones que se pueden dar desde el poder judicial por lo demás felicito a todo a la organización del congreso de familia y fundamentalmente a nuestros visitantes calculo como dijo el señor gobernador que el análisis de los distintos aspectos nos darán elementos para mejorar nuestra gestión judicial muchas gracias seguidamente hará uso de la palabra el ingeniero agrónomo Daniel Pizzi rector de la Universidad Nacional de Cuyo bueno estimados miembros de la mesa académica distinguidos visitantes de países amigos profesores autoridades presentes miembros del comité organizador público en general egresados estudiantes para la Universidad Nacional de Cuyo es un honor ser coorganizadora de este congreso internacional de derecho de las familias niñez y adolescencia que hoy reúne aquí a tan distinguidos expositores de distintas partes del mundo y en el que se han recibido numerosos y muy valiosos trabajos y ponencias en la especialidad hoy nos visitan conferencistas y juristas de Argentina España Italia Colombia Chile México Brasil Uruguay Cuba que disertarán en el contexto de los actuales debates que suscitan los nuevos caminos trazados por el flamante código civil y comercial de nuestro país desde la Universidad Nacional de Cuyo estamos absolutamente persuadidos que encuentros de este tipo y con este nivel de participación favorecen el quehacer académico cultural profesional y social pero para que actividades con semejante proyección internacional y nacional sean posibles es necesario que haya personas dispuestas a trabajar por la producción y difusión del conocimiento y en este sentido quiero hacer un especial reconocimiento al destacado equipo organizador de ambas facultades de ciencias jurídicas y sociales de la Universidad de Mendoza y a la facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional de Cuyo que en una excelente muestra de coordinación y solidaridad interinstitucional asumieron la responsabilidad de conducir ambas la planificación y desarrollo de este magno evento esperamos que los tres días de trabajo que siguen sean de un ejercicio intelectual altamente valioso y permitan recoger información relevante para vuestra disciplina somos conscientes que el derecho es el vehículo que nos conduce al fin más preciado de toda sociedad que es la justicia por eso apoyamos y saludamos esta iniciativa y como sabemos por lo que se nos ha informado de la altísima calidad de los exponentes y los ponentes auguramos los mejores éxitos no puede ser de otra manera si tenemos presente también la guía que ha sido para este congreso internacional de las familias su presidenta honoraria doctora honoris causa de nuestra casa y a partir de ahora profesora emérita de la universidad nacional de Cuyo me refiero a Aida Quemelmacher de Carlucci ella realmente ha creado y desarrollado entre nosotros una verdadera escuela en materia de derecho de las familias y aquí es donde aparece nuestra querida provincia de Mendoza como pionera Mendoza siempre ha tenido un consenso nacional y hasta internacional la primacía de plasmar los principios rectores del derecho de la infancia y de las familias desde antaño ley provincial 134 fue la primera en el país que separó el fuero de la niñez en situación de vulnerabilidad o en conflicto con la ley con el fuero de los adultos al pasar los años la ley provincial 6354 introdujo los paradigmas de la convención de los derechos del niño y creó el fuero de familia siendo también una ley pionera en la Argentina solo superada a nivel internacional por lo que nos llega por el estatuto de crianza de Brasil igualmente y respecto del proceso se incluyó la obligatoriedad de cumplir con la instancia de resolver los conflictos de manera no adversarial creando el cuerpo de mediadores Mendoza se ha destacado en síntesis poniendo la mirada en la sociedad para resolver sus conflictos y en el derecho internacional para actualizarse y ha tenido en su seno los más distinguidos en esta rama del derecho no ha sido entonces ni Mendoza ni nuestra universidad indiferentes a esta rama tan sensible y fundante del derecho todo lo contrario quiero expresar aquí también y entiendo que este nuevo encuentro internacional que ciertamente los nutrirá sobre las problemáticas de las nuevas familias y las soluciones que se dan desde todas las geografías que hoy están aquí presentes y que seguramente los enriquecerán con el fin último de que entre todos podemos seguir aportando nuevas visiones para tratar de encontrar nuevas soluciones para implementar las nuevas realidades y desafíos familiares que entre nosotros en sociedad vamos organizando nuestras vidas así que mucho éxito y por supuesto que hago ahora entrega del documento que certifica el nombramiento de ahí muy bien continuamos en el uso de la palabra con el rector de la universidad de mendoza doctor eduardo luna muy buenos días señor presidente de la corte suprema de justicia de la nación doctor no de seti señor presidente de la suprema corte de justicia de la provincia de mendoza doctor jorge lanclares señores decanos de las facultades de derechos señor rector de la universidad querida aida que me del mágico de carluche señores jueces colegas docentes alumnos amigos hoy es un día muy especial para la universidad de mendoza y para la universidad nacional de cuyo porque las facultades de derechos de ambas casas inician hoy el presente congreso internacional de derechos de las familias niñez y adolescencia con la presencia de altas autoridades nacionales y provinciales y con la participación de destacados disertantes nacionales también y extranjeros y todo en un marco realmente importante de asistentes no puedo dejar de destacar que ambas facultades desarrollan desde hace varios años con mucho éxito diversas actividades académicas entre las que destaco los posgrados en magistratura y gestión judicial y el reciente congreso de sociedades esta tarea conjunta entre la universidad de gestión pública y una de gestión privada compartiendo proyectos y docentes demuestra que cuando la educación universitaria es seriamente encausada se derriban todas las barreras ideológicas que sustentan una aparente división que solo sirve para dañar a los educandos y menoscabar la formación profesional nuestro compromiso es con la educación y su excelencia nuestros puntos de vista no deben servir para dividir sino para educar y preparar futuros profesionales en un marco de libertad y respeto para el engrandecimiento de nuestro país en momentos en que se debaten en nuestro país aspectos muy serios en materia de familia de adolescencia y niñez donde cada uno de estos temas generan serias discusiones y hasta verdaderos enfrentamientos verbales y físicos para sostener posiciones encontradas hoy nos reunimos en este congreso para debatir con altura y cientificismo distintos aspectos vinculados a estas áreas escucharemos diversas opiniones y puntos de vista que seguramente enriquecerán nuestra vida profesional y social sirviendo además de fundamento a las reformas legales que puedan encararse en el futuro por último deseo expresar mi profunda satisfacción por la realización de este tan importante congreso y transmitir mis felicitaciones a los señores decanos doctor Ismael Ferrando y Gladys Puglia Fito y por su intermedio a todos quienes han colaborado en este magnífico evento que hoy iniciamos augurándoles el mayor de los éxitos y con la esperanza que en el futuro independientemente de las autoridades que conduzcan los destinos de estas facultades puedan llevarse adelante en forma conjunta nuevos emprendimientos académicos muchas gracias a continuación se dirigirá al auditorio la presidenta del congreso doctora Gladys Puglia Fito bueno buenos días simplemente darles una calidad bienvenida en nombre de la facultad de ciencias jurídicas y sociales de la universidad de Mendoza en su carácter como ya lo destacara el señor rector de coorganizadora junto con la facultad de derecho de la universidad nacional de Cuyo hermanados hoy al igual que en otros múltiples eventos de trascendencia académica y científica como lo constituye este congreso internacional de derecho de las familias niñez y adolescencia un evento que a juzgar por sus invitados y participantes reconocidos juristas de nivel nacional e internacional ponencias y números de inscripto en general augura desde ya su éxito recreando otro al que se refería nuestra querida doctora caída que en el máger en 1998 hace 20 años y que se diera cita aquí también en Mendoza pero ahora en tiempos de profundas y vertiginosas transformaciones propias del siglo 21 así lo testimonian la interdisciplinariedad de los temas que abordarán sus distintas comisiones desde la persona bioética y familia aspectos procesales relativos a la protección de los niños niñas y adolescentes la planificación en la empresa familiar cuestiones de género y violencias las familias en el contexto del derecho internacional privado entre otros el programa muy bien equilibrado promete no sólo ámbitos de reflexión y diálogo jurídico sino conjugar encuentros entre arte y derecho finalmente mi especial agradecimiento a quienes han hecho posible este congreso los verdaderos motores de la realización de este evento a los miembros del comité ejecutivo en las personas de las doctoras Mariel Molina Eleonora Lam bajo la atenta mirada de la doctora Aida Kemmermager de Carlucci nuestra presidenta honoraria a los doctores Fernando Pérez La Sala Valentina Erice y Sandra Casabene a las señoras Morna Vera Denise Molina Daniela González y demás integrantes del comité de gestión por su permanente preocupación generosidad y disposición a los conferencistas ponentes y participantes por sus aportes a la ciencia que promoverán sin duda un debate que promete ser profundo y fructífero bienvenidos y muchas gracias finalmente hará uso de la palabra el doctor Ismael Farrando presidente de este congreso también muy buenos días señores presidentes de la corte suprema de justicia de la nación de la provincia de Mendoza señores rectores señora presidenta honoraria querida colega y amiga decana señores invitados profesores de las naciones amigas de vecinos de esta confraternidad de las familias que ha sabido crear a ida en las cátedras de ambas facultades muy brevemente porque si recién el señor presidente de la suprema corte de justicia provincial dijo que era muy difícil hablar después de Lorenzetti y de a ida nunca me sé que me iba a tocar último casi creo que no debería hablar creo que está todo dicho así que simplemente sí recalcar muy brevemente las palabras de mi querido amigo el rector de la universidad de Mendoza que puso el énfasis en las tareas conjuntas que venimos haciendo hace muchos años entre la universidad de Mendoza y la universidad nacional de Cuyo creo que ese punto quiero recalcarlo porque es como bien lo dijo recién el doctor Luna Lalo para sus amigos esta unión en la realización de eventos comunes entre universidades de gestión pública y de gestión privada ponen de manifiesto lo que se puede hacer entre estos distintos ámbitos que muchas veces se presentan falsamente como puestos o distintos realmente un honor Lalo y Gladys el que podamos haber realizado acá tenemos al director de la maestría y de la especialización en gestión judicial el doctor Nanclares que hace más de 10 años que llevamos estos cursos estas carreras de posgrado en forma conjunta gracias por toda la buena voluntad la fuerza y todas las podríamos decir ese trabajo silencioso oculto que muchas veces se hace para tener estas casi mil personas que hoy nos visitan acá en Mendoza bien dijo Aida que han pasado 20 años desde la realización en Mendoza de 1998 del anterior congreso sobre las familias los niños niñas y adolescencia brevemente y también ha sido referenciado en esta mesa existen situaciones mundiales el doctor Lorenzetti ayer tuvo unas magníficas palabras para nuestros estudiantes que aprovecho la oportunidad para agradecérselas públicamente porque fue iniciativa de él el juntarse con los estudiantes advertía sobre estos inconvenientes estas tensiones que tenemos a nivel mundial de violencias de intolerancias de tensiones muchas veces ideológicas que lamentablemente repercuten en nuestras familias repercuten en nuestros hijos repercuten en nuestros nietos yo aún no los tengo pero muchos de mi generación ya los tienen y están muy orgullosos repercuten en situaciones que a nivel mundial se dan también se dijo de extrema vulnerabilidad de pobreza de intolerancias que llevan lamentablemente a nuestros círculos familiares a desigualdades a desigualdades de oportunidades a desigualdades por cierto de fortalezas a desigualdades de oportunidades para crecer a desigualdades de género a distintas desigualdades que en lo que van a analizar en este importante evento están analizadas de puntos de vista públicos privados constitucionales empresarios comerciales patrimoniales interculturales que es lo que va a cerrar Aida cuando cierre así que simplemente yo quiero recalcar el esfuerzo tremendo de la organización ya Gladys me robó la parte del agradecimiento que quería hacerlo especialmente pero lo recalco a Mariel a Mariel y a Leonora como las alma mater con todo su equipo no puedo dejar también de mencionar a Denise a Morna a Daniela a todos los equipos a Sandra de ambas universidades y determinar también mi anhelo y mi esperanza y mis votos para que muy pronto nuestra nueva profesora eméritas de la Universidad Nacional de Cuyo también de la Universidad de Mendoza y honoris causa de ambas en menos de 20 años organicen un nuevo congreso y podamos darle la bienvenida a Carmen Mendoza muchas gracias aplausos 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 por la trascendencia de este congreso y la temática a tratar ha despertado gran interés en diferentes instituciones públicas y también privadas y se han recibido las siguientes declaraciones de interés gobierno de la provincia de Mendoza honorable cámara de senadores de la nación honorable cámara de diputados de Mendoza suprema corte de justicia de la provincia de Mendoza ministerio público de la defensa y pupilar de Mendoza universidades de Mendoza y nacional de Cuyo municipalidad de la ciudad de Mendoza de Guaymallén y de Maipú corte de justicia de Catamarca universidad nacional del centro de la provincia de Buenos Aires universidad de la Laguna España consejo público de abogados de Comodoro Rivadavia consejo profesional de abogados y procuradores de resistencia de Chaco presentaron también adhesiones y auspicios académicos las siguientes instituciones Academia Nacional del Derecho de Córdoba Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia la Asociación Latinoamericana de Magistrados Funcionarios Profesionales y Operadores de Niñez Adolescencia y Familia la Asociación de Abogados de Buenos Aires de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Entre Ríos y también la Asociación Uruguaya de Magistrados y Operadores Judiciales de Familia Infancia y Adolescencia también la Cámara Federal de la provincia de Tucumán el Colectivo Federal de Derecho de Familia los Colegios de Abogados de Entre Ríos Ciudad de Buenos Aires Morón Rafaela Río Grande de Tierra del Fuego y Tucumán Colegio de Abogados y Funcionarios de San Isidro Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza Primera Circunscripción Departamento de Derecho Universidad Nacional del Sur Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario la Fundación Simiente el Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz el Poder Judicial de Río Negro el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes Superior Tribunal de Justicia de Venezuela Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires Talca Universidad de Chile y Unión de Funcionarios y Magistrados de Lomas de Zamora Buenos Aires junto a la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca y el Centro de la Provincia de Buenos Aires Aplaudimos claro que sí Aplaudimos Aplausos Invitamos aquí a la Tril a hacer uso de la palabra para dar inicio formal también por parte de la coordinación del mismo a la profesora titular del Derecho de Familia de la Universidad Nacional de Cuyo la doctora Mariel Molina de Juan. Adelante, María. Buenos días. Tengo el honor de darles la bienvenida a bordo. El 30 de diciembre del año 2016, la ciudad estaba inmersa en el trajín típico de los fines de año. El Código Civil y Comercial, como todo niño o niña de un año y meses, con capacidad suficiente, ya caminaba solo. Claro que con pasos de diferente intensidad, algunos cortos, otros más largos, pero siempre con los brazos abiertos. Como se sabe, cuando los niños aprenden a caminar, lo hacen así, con los brazos abiertos, pero no para hacer equilibrio. No, eso es solo una excusa para los mayores. Lo hacen con los brazos abiertos para abrazar a todos los que están enfrente. Volvíamos de la legislatura. El calor pesaba. ¿Terminamos? Le pregunté. Cuando se dice llegamos a puerto, es solo para reabastecerse, me respondió. Como lo podrán imaginar, mi interlocutora era nuestra presidenta honoraria, nuestra maestra. Era ella en su expresión más genuina, siempre preparada para encarar un nuevo viaje. Entonces, debo reconocerlo, con alguna cuota de temeridad le dije, tenemos casi dos años. ¿Para qué, Mariel? Se sorprendió. Yo manejaba, sin mirarla le respondí, para organizar el próximo Congreso Internacional en el 2018. No necesité decir nada más. Se quedó callada unos segundos. Debió pensar, 2018, 100 años de la reforma universitaria, 50 de la reforma de Borda, 40 años de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, sí, 20 años del Congreso del 98 en Mendoza. Ambas sabíamos lo que significó aquel Congreso para el Derecho de las Familias Contemporáneo. No podía mirarla porque estaba atenta al giro de Patricias y Montevideo, pero imaginé su movimiento de cabeza asintiendo. Al igual de lo que sucede con los libros, como dice Rosa Montero, todo comienza con un germen ínfimo, una frase, una imagen, una intuición. Eso es también lo que parece suceder con los congresos. Ese fue el comienzo. Carlos Nino dijo, el derecho es una gran acción colectiva que transcurre en el tiempo. En ella podemos reconocer la base de una concepción del derecho del siglo XXI que, en materia de familias y niñez, se forjó en aquel congreso del 98 realizado en esta misma ciudad. En esta gran acción colectiva, el discurso jurídico se desarrolla y evoluciona en el tiempo con su estudio y con su práctica. Esa es la razón de las casi 40 jornadas preparatorias realizadas a lo largo y ancho del territorio argentino, Chile y Uruguay, entre octubre y junio últimos, de la que participaron más de 300 expositores con un número de asistentes que se cuenta por miles. Aunque no todos hayan podido sumarse hoy, integran, sin lugar a dudas, ese enorme movimiento del derecho de las familias inclusivo y plural que propone un debate racional e intersubjetivo destinado a su aplicación. Siempre en el convencimiento de que no existe ninguna sociedad civilizada posible sin un derecho justo, sin un derecho de los derechos humanos. Eventos como el que hoy iniciamos están enmarcados en esa filosofía y para contribuir con ese objetivo quisimos brindarles nuestro máximo esfuerzo. Durante los próximos tres días seremos más de 1.200 operadores del derecho mirando a ese norte. Destacados juristas internacionales abordarán los paradigmas y desafíos del derecho de las familias, sesionarán seis comisiones donde docentes de todas partes del mundo debatirán sus temáticas y se expondrán las posiciones de los casi 300 ponentes que hoy han sumado sus aportes y argumentos. Debatamos con buenas razones, pero sin temor, que aquí no hay riesgos, nadie cargará con las costas. Por supuesto que quiero agradecer a quienes con su esfuerzo hicieron posible este encuentro, en especial a las autoridades de las dos universidades organizadoras, por el respaldo recibido, a Marisa y Eleonora, por subirse al barco, a los equipos de trabajo por su compromiso con el proyecto y las horas invertidas y a todos ustedes por su presencia. Con ella solo resta predecir el éxito de este Congreso Internacional. Una última reflexión, la evolución desde derecho de familia del siglo XX hasta este derecho de las familias que hoy abrazamos reconoce entre sus causas principales la pasión por el derecho, la enorme generosidad y disposición hacia el trabajo diario de su protagonista principal y su fuerza de hacer todo a pulmón. Por eso, en nombre de su escuela, Mendocina, por el lugar de nacimiento de su mentora, pero que irradia hacia todas direcciones nuestro reconocimiento. Es por y para Aida Kemelmager este puerto de reabastecimiento. Ahora sí, todos a bordo, que la prueba de este barco vira hacia el mar. Muchas gracias. Aplausos Momento musical, diríamos a la radio. La historia del derecho es, entre otras cosas, la historia de maestros y discípulos. También parece serlo el arte. Al menos, eso es lo que opina Verónica Gangemi, quien junto al hecho de disculparse, que por razones imprevistas no ha podido estar y ha tenido que estar en el Teatro Colón en el día de hoy, nos deja en manos de sus expertos seguidores. Despedimos a la mesa académica. Muchas gracias. Aplausos